hola amigos de río virtual 2.6 l aquí de nuevo aquí en pleno verano ahora en el desierto atacaba aquí la precordillera y hoy día vamos a hacer una un tour una excursión bien interesante un sector bastante desconocido pero que para los nombres conocen mucha gente no estamos aquí en camino a maricunga estamos ahí un poco más allá de escorial de la puerta escorial en 2100 metros y hoy día voy a realizar este camino hacia aquí hacia donde ya estoy apuntando hacia patrón patrón es un nombre de muchos nombres acá de este sector ya yo doble a la quebrada el hielo la entrada nueva y como se ve están arreglando otro camino acá en realidad me equivoqué un poquito estoy ahí en la construcción digamos pero voy a ver más ahí como podríamos arreglar esto el camino correcto está ahí un poco más 30 metros hacia abajo y Bueno, voy a subir quebrar el hielo, estoy aquí en 2130 metros más o menos, 2150 metros, y este quebrar el hielo, el hielo sigue hacia arriba, va a subir ahí, y en los próximos 30 kilómetros va a subir a 4100 metros, entonces en 30 kilómetros está ganando 2000 metros. Y este sector donde voy es bastante interesante, porque vamos rápidamente a entrar una cuenca aquí, en el portazuelo pantanoso, o antiguamente Chinches, eso es una otra entrada antigua, pero ahí vamos a llegar justamente a este sector patrón, también se conoce ya el leoncito, proyecto volcán o la pepa antes, y la isla, un cerro impresionantemente de una belleza interesante y de una geología interesante, y ahí vamos a entrar, es una cuenca bastante grande, una cuenca bien, ya para decirlo, bien escondida, porque en un lado estamos todavía en la precordillera, pero en otro lado estamos a los faldeos del volcán Copiapó, que podríamos contar para la cordillera principal. Entonces estamos aquí en un sector híbrido bien interesante, y si vamos a subir aquí, lo interesante es este quebrada león, o el llano leoncito, que realmente desagua, tiene su desagua hacia la guardia, hacia el otro lado, es sumamente interesante. Bien, aquí el hielo también se nota, es una quebrada bastante seca, bastante, no hay mucha vegetación, abajo sí, abajo donde la quebrada corradera, o quebrada hacia maricunga, sí, ahí sí hay vegetación, ahora mucho más, la quebrada de hielo es bastante seco, bastante sin agua, y eso tiene su razón, porque estamos aquí realmente a una cuenca muy cortada, muy pequeña, este quebrada de hielo sube a 4000 metros y en 30 kilómetros y termina acá. Entonces realmente no tiene suficiente espacio para desarrollar actualmente una vegetación. Pero al otro lado, se nota que la quebrada y el hielo es bastante erosionado, como se ve detrás mío aquí. Claro, entonces ahí seguramente tenemos que ver algo con un cambio geomorfológico, un cambio tectónico que provocó aquí cambios geomorfológicos y en realidad que alteró, que cambió las cuencas en una y otra forma. Bien, aquí quebrada de hielo también no tiene tanta minería histórica, digamos, bueno, tiene la pepa, que igual es una mina de bastante trayecto, una antigua también de oro, muy, muy famosa en realidad de oro. En realidad, esa entrada, como ya mencionado, es la entrada nueva, la entrada antigua partió donde Vegas la junta y uno subió, hay chinches y llegó al mismo lugar donde yo llegué, pero claro, esta entrada actualmente no sé si es transitable, voy a tratar para ir al portezuelo, a la cuesta ahí un poquito por lo menos por arriba porque hay una vista bien bonita y no, la entrada actual es esa, donde se ve atrás mío, y la otra probable conexión a la guardia igual es cuestionable. Hay caminos, sí, pero algunas veces están cerrados, algunas veces en mal estado, algunas veces simplemente no están, claro, por las aluviones, por la lluvia. En realidad, eso hay que verificar con calma, capaz del otro lado, porque claro, hacia ahí son como algunos 80 kilómetros más. Bien, vamos a descubrir este sector para conocerlo un poquito más. Bien, ya en 10 o 12 kilómetros alrededor, la quebrada, el hielo, cambia abruptamente su apariencia. Antes era una quebrada bien ancha, una quebrada con carácter de deposición, carácter muy inclinada, eso sí, también para quebradas en relación de quebradas aquí en el desierto de Atacama, detrás mío se ve eso bastante bien. Una quebrada, digamos, no normal, eso no, pero una quebrada de algunos, no sé, 500 metros, observamos los datos verdaderos, los datos reales, y con muchos conos aluviales, y este fenómeno de slumping, y de posiciones, de matflos. Y aquí, justamente donde estoy, se cambia su carácter hacia arriba, se cambia a una garganta, un perfil bicorta, mejor dicho, y en forma erosiva, extremamente erosiva, y pocos sectores donde hay acumulación o deposición de material aluvial. Bien, aquí se ve eso, por parte se nota también que, ¿no? Eso sí, ¿no? Y los faldillos ahora ya no son material de, digamos, de caída, de coluvial nomás, aquí, a partir de aquí, los límites de la quebrada son realmente rocas, ¿no? Y la inclinación se aumenta, claro, de nuevo, pero en un, ya estamos hablando de un nivel muy alto, porque aquí, desde abajo, igual, la inclinación es muy, muy fuerte, ¿no? Pero aquí se nota, se aumenta aún, se aumenta de nuevo, ¿no? Y va hacia arriba, así, hacia casi, pues está pantanoso, de 4.100 y tantos metros, ¿no? Entonces, claro, hay que indicar, este quebrado en su 30 kilómetros de distancia, o el camino en su 30 kilómetros de distancia, supera 2.000 metros casi de altitud. También hay que mencionar, arriba, aquí, ya tenemos las tobas modernas, ¿no? Las tobas San Andrés, yo sospecho, ¿no? Tobas volcánicas modernas de mioceno, que están aquí presentes como terraza en todo el sector. Ahí se ve muy bien arriba. Y, de repente, algunos trozos se caen hacia abajo. La quebrada, el hielo, tiene una extrema inclinación en comparación de otras quebradas del cierto de Atacama. En promedio, serán 64 metros de subida en un kilómetro. Eso corresponde a 6,4%. Río de la Sal solamente marca 22 metros subida a un kilómetro. Y Valle Río Copiapú, 12 metros por kilómetro. Entonces, la quebrada, el hielo, muestra valores extremadamente altos hasta en comparación de otros valores de Atacama. Ahora, sí, ¿no? Un viento todavía y frío se puso. Nublado. Bueno, estoy igual, yo sospecho, 2,8, probablemente, pero voy a ver. Pero, claro, aquí me gusta ver primero la quebrada, la quebrada, el hielo, ¿no? Y se nota que la quebrada, el hielo, no es la mejor quebrada para este camino. Este camino aquí, ¿no? Tiene realmente, se adapta a la inclinación de la quebrada que ya es fuerte. Y aquí, en sectores como así, estrechos, no hay posibilidad de hacer un camino un poco menos inclinado, ¿no? Y aquí, claro, las aluviones bajan si llueve, ¿no? Y vamos a ver la roca un poquito. La roca, aquí ya estamos en Jurásico-Cretácico, pero se nota ya no es algo carbonático. Tico es algo, es de típica formación volcánica, hasta clástica, ¿no? Que se ve en este sector, ¿no? Un poco piroclástico muchas veces. Vamos por ahí, ¿no? Ahí sí. ¡Ay! Claro, es duro, obviamente. Y mira, volcánico, Andesítico. Claro, la típica, siempre la misma pauta al fondo, ¿no? Estamos aquí en el arco volcánico ahora. Yo sospecho del Jurásico-Cretácico en esta forma, ¿no? Y ahí estamos viendo una roca volcánica. También podría ser en un momento volcánoclástica. Hasta clástica tenemos aquí, ¿no? Como había el island arc aquí, el arco de isla típica. Aquí, en una angostura, afloran los típicos andesitas correspondientes al arco magmático del Jurásico-Cretácico. Para adelantar, arriba en 4.000 metros vamos a encontrar la cuenca transmagmática de esa época. Para recordar, durante el Jurásico igualmente teníamos esa situación. Una cuenca transmagmática con carbonatos, calizas y un arco volcánico con rocas andesíticas asociado con un sector terígeno de rocas clásticas, volcanoclásticas y la transición al océano. Vamos a subir a 3.325 metros, en la localidad El Hielo. Es uno de los pocos sitios históricos aquí. Bueno, ahora se entiende por qué en los siglos pasados el acceso por Quebrada Chinche era la mejor. La presencia de agua y vegetación, por lo menos en algunos lugares. Además, existen sectores aquí que sin mantención no será posible transitar. Aquí se encuentran dos sitios con construcciones básicas. En total, se puede identificar cuatro estructuras. Un poco más arriba, aquí en la Quebrada, se encuentra un bofedal de 320 metros de longitud. Entonces, la presencia de agua y vegetación era asegurada aquí. Cierto, el problema aquí son las inundaciones o bajadas del río después de lluvias fuertes. Este tramo aquí es la Quebrada del Hielo, pero el camino moderno toma un desvío por un fuerte desnivel y roquerías más arriba. Bien, ya yo subí algunos metros. No sé a qué altura estoy. 3.000, 3.400, no sé. Ya como 20 kilómetros dentro de la Quebrada del Hielo. Claro, este Quebrada, vamos a ver, voy a mostrar ahí a la vuelta después. Este Quebrada es brutal. Este Quebrada tiene una inclinación, pero impresionante. Seca, eso llama atención, pero igualmente profundamente ilusionado. Aquí yo paré un poquito porque es el único de los pocos sitios, lamentablemente, en mal estado, de ruinas, de algunos vestigios, porque claro, este Quebrada seguramente era igual una vía de acceso siempre de este sector, aunque la vía normal era por Vega, la Juntas, Cuesta Chincha, o por la Guardia, Laguna Seca, por ahí, ¿no? Digamos, en la época de caballos, época donde a piena, un poco más fácil. Aquí tengo las ruinas, ¿no? Ahí están, como siempre, ¿no? Para tres mil metros y tanto, pero lamentablemente con basura, lamentablemente aquí también restos de construcción, ¿no? Claro, como es el primer lugar, unos pocos lugares donde uno puede hacer un desvío de este Quebrada. Y claro, lo aprovecharon siempre, siempre en épocas pasadas y ahora también hay dos unidades, ¿no? Ahí está, ¿no? Siempre una maravilla, ¿no? Para la gente en tiempos históricos muy importante, ¿no? Uno puede hasta imaginarse este refugio, qué importancia tenían. También hay la cantidad de minerales, de Cóbrenos, de Menor, ¿no? Claro, arriba hay minas, aparte de la moderna Pepa y Volcán, el proyecto La Turquesa, ¿no? Igual una mina emblemática se encuentra ahí en casi tres mil, seiscientos, cuatro mil metros, En pleno llanura, realmente lejos de todo, ¿no? Y, bueno, algunos otros también, ¿no? Antes existió aquí un camino igual, era al fondo el camino, uno de los caminos principales hacia Laguna Negro Francisco, antes de la época de la mina Maricunga, ¿no? No existen. Y ahí se ve, pero, bastante la inclinación de esta quebrada. Se ve bastante. Y hay un poco la vista hacia la vuelta, el sector quebrada, Paipú. Ratito más, nos vamos a llegar al puerto suelo pantanoso, a la cuesta pantanosa. Bueno, en los próximos capítulos vamos a seguir hacia arriba, donde vamos a encontrar un paisaje único, uno de los sectores más lindos, más hermosos de Atacama. Además, voy a hablar de los fenómenos aluviales, que se ve en el comienzo de la quebrada. Es un lugar único para ver y analizar estos procesos tan importantes en las geosciencias. Bien, amigos de Geo Virtual 2.cl, ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao, amigos de Geo Virtual 2.cl. Chao, amigos de Geo Virtual 2.cl, ojalá nos vemos en la próxima semana.